Hola, hola, hola con todos y todas. Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a mi canal. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Karen y pues bueno, hoy les quiero invitar a que pues pasen a este pequeño cuartito en donde yo grabo mis videos. Vamos a hacer un pequeño estudio zoom. Espero que pues a ustedes les guste. Es en donde básicamente mis ideas fluyen y las comparto con ustedes. Bueno, tengo diferentes sets por aquí o diferentes backgrounds. Les voy a mostrar a ustedes cuál es mi favorito y cuál pues este fue el que más tiempo me costó como pensar y todavía me cuesta tiempo de pensarlo porque pues cambio una cosa, pongo otra. Y también tengo otro background que ya estaba dispuesta, ya planeando todo para cambiarlo y toda la cosa, pero pues por las circunstancias que se están dando ahorita, tenemos que tener paciencia y no lo podemos cambiar y es este que ustedes están viendo aquí. Bueno, así que sin más que decir, pónganse cómodas y vengan conmigo que les voy a mostrar todo lo que ustedes no ven detrás de cámaras. Y pues bueno, mis chicas, estamos aquí en uno de mis favoritos. Vamos a comenzar con el favorito, favorito. Este es el que ustedes comúnmente suelen ver casi en la mayoría de mis videos. Tengo una cortina de luces ahí atrás. Les voy a dejar los links en la cajita de descripción por si ustedes quieren pasar a ver en dónde los ordené. También tengo este pequeño mueble. Este pequeño mueble lo compré en un garage sale súper baratísimo. Creo que fueron 10 dólares lo que pagué. Y aquí arriba tengo varias decoraciones. En la parte de abajo de este mueble tengo otras decoraciones y las tengo ahí porque me gusta simplemente cuando pues quiero cambiar algo. Este pongo una aquí, quito otra. Por ejemplo, ya no quiero esa y la acomodo ahí abajo. Y pues bueno, así es como voy arreglando lo de atrás. Aquí también tengo unas carteras, tengo más cuadros, aquí también tengo más cositas. Y bueno, esta silla de aquí es la mini silla. Es una silla súper chiquitita porque este, si pongo una silla un poco más grande no se puede ver el background que tengo aquí. Aquí también tengo otros bolsos y otras decoraciones. Ahí tengo una, un basurero. Pero este, todavía como no tengo hecho mi escritorio entonces pues está ahí decorando esa esquina. Por acá tengo una improvisación. Esto sí está de locos. Tengo esa lonchera que me ayuda a mantener como la extensión ahí. Este, no se preocupen que cuando me voy, todo esto queda desconectado. No voy a causar ningún accidente por aquí. Y este, por atrás ustedes lo que no ven son todas estas luces. Tengo un aro, este aro de aquí. También les voy a dejar aquí abajo en la cajita de información, la luz, todo eso. Tengo dos sombrillas que es esta de aquí y esta de aquí que está apagada y tengo una caja de luz que es esa que ustedes ven ahí. Estas sombrillas también se pueden hacer así súper altas y las pueden ustedes mover, las pueden subir, las pueden bajar como ustedes quieran. Igual el aro también se puede, este, doblar. El aro también se puede inclinar así. Es, básicamente se puede hacer muchas cosas con estas luces. Y ese es mi set número uno, mi favorito. El otro que tengo es este de aquí. Es más pequeñito. Es en donde grabo los videos de los cupones. Para las personas que no saben, tengo un canal de cupón. Y aquí es en donde yo grabo o pongo las cositas y pues el fondo se ve la madera que está detrás. Ahorita lo tengo decorado así porque como no podemos salir, entonces no podemos hacer videos de cupones. Aquí abajo tengo libros y al reguero eso no se ve. También tengo unas pocas decoraciones por ahí, así que pues eso todavía no lo he organizado. En el sitio de acá tenemos el tercer background que es básicamente una cortina. También la compré esta en Amazon. Viene con dos tripies ahí. Es, como ustedes la ven, tiene, tengo una luz de fondo que hace que se vea como una luz súper bonita así como la que ustedes están viendo ahí. Entonces, esto tenía cuando hacía mis, utilizaba cuando hacía mis maquillajes, mis videos de maquillajes. Este es el proyecto que tengo para remodelar, para cambiar. Porque como ustedes ven, aquí tengo esta cosita de plástico y en esta lo que yo hago básicamente es arreglar o poner mis maquillajes. Aquí tengo uñas, aquí tengo cosas para la cara y también para el cabello. En la tercera de aquí tengo pestañas, paletas y aquí abajo tengo pues cosas varias. Esta parte de aquí tengo mis brochas, labiales, alguna que otra cosita que utilizo y también una poca decoración. Este de aquí mi plan es poner un vanity, poner este unos dos muebles que se llaman Alex, que son de cajoncitos blancos, súper bonito, pero con el tiempo ya Dios quiera pase todo lo que está pasando y poder arreglar y solucionar eso. Esta de acá también es una de mis favoritas. Este de aquí es súper sencillo, tiene este tipo ropero, lo compré en Aldi en 9 dólares. Tiene también estas luces de aquí, tiene estas lucecitas de aquí. Estas las compré en Target por 3 dólares y hace bastante tiempo. Aquí tengo colgadas mis Sherpas, unos abrigos Michael Kors y otros. Aquí este mueble que ustedes ven aquí está lleno de cupones, de libros de cupones. Decidí poner esta cámara Insta ahí y este florero que lo compré en IKEA y las flores también. Este mueble lo compré en Michael's por 20 dólares y este que ustedes ven aquí lo compré en Hobby Lobby y yo le puse las luces que tiene ahí adentro. Así que pues esa fue una decoración que yo hice. Esta sillita de aquí o este banco de aquí lo compré en Target. No me acuerdo cuánto me costó y en la parte de atrás van a ver mis botas. Tengo las botas del invierno que pues obviamente ya no las utilizo. Aquí también tengo unos pocos accesorios del gimnasio, ya que ahorita estoy grabando videos del gimnasio y los grabo aquí. Y lo que pues básicamente ustedes ven es esta parte de aquí atrás cuando yo grabo esos esos videos. Así que tengo un background aquí. Este casi no lo utilizo porque les digo que esta parte de aquí no me gusta. No me gusta este. Tengo otra cosa en mente la verdad y pues quiero pronto ya poder cambiarlo. Este aquí es mi favorito. Tengo mis dos favoritos. Como les mostré es este de aquí y el que tiene la ropa colgada. Pero sí, esto es súper básico, súper sencillo. Esto lo he ido haciendo con el pasar del tiempo. No tiene mucha ciencia tampoco. Si ustedes van a empezar a hacer lo que es video, me recomiendo es que no se apresuren a comprar lo que es luces o tampoco se apresuren a comprar fondos. Traten de probar primero con las cosas que ustedes tienen en la casa. Básicamente yo comencé súper despacio. Yo tenía, yo grababa primero con mi teléfono. Después pues me fui comprando más cositas. Y como yo les mostré, este básicamente es lo que ahorita manejo. Ahí están todas mis luces como les mostré. Y también quiero compartirles algo. Yo utilizo este control. Yo utilizo este control cuando por ejemplo estoy grabando lejos o cuando me quiero tomar fotografías. Porque como yo básicamente me grabo sola. Entonces pues a veces no puedo como correr apagar la cámara y cosas así. Incluso la cámara que les estoy grabando ahorita es la Canon T6i. También la compré este en Target en un Black Friday. Así que pues básicamente solo aplasto un botón y la cámara se entiende. Aplasto el botón y también la cámara sigue grabando o toma fotografías. Así que es algo también que utilizo. También les voy a dejar el link de las cositas, de la mayoría de las cositas que tengo aquí para que pues si ustedes están interesadas en algo, pasen a ver los precios y todo eso. Como les digo, no necesariamente necesitan comprarse todo esto para comenzar. Pero pues si es que ustedes creen que YouTube es algo que les gusta, que les apasiona y van a continuar con esto, pues lo pueden hacer y de a poquito pues ustedes pueden ir teniendo sus cositas. Así que bueno mis chicas y mis chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como pueden ver, esto es lo que usualmente ustedes ven cuando yo estoy grabando. Ahorita están detrás de mi arma y de todas las luces que les mostré. Una buena iluminación te da un buen video. Como ustedes pudieron ver al momento de que yo estoy moviéndome, la luz es un poquito mala. Entonces si se ve la calidad diferente. Pero pues esto es lo que ustedes ven cuando yo les grabo. Y realmente les digo que de a poquito, de a poquito pueden irse haciendo sus cositas. No necesitan así súper rápido comprarse todo porque algunas cosas de verdad sí son costosas. Entonces pues nada mis chicas y mis chicos, espero que les haya gustado. Si fue así, no sirven regalarme un like al video, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y si estás curioso de saber sobre mi canal de cupones y sobre otro canal que tengo que es de emprendimiento, motivación, te enseño a ganar dinero desde casa. Todos los links están aquí abajo en la caja de información. Y aparte también tengo mi Instagram si te gustaría conversar conmigo o contactarte conmigo. Mi Instagram y mi correo electrónico están aquí abajo en la cajita de descripción. Así que bueno mis chicas, yo me despido. Espero que este video haya sido de su gusto y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye.